Fue un encuentro casual e inesperado Con la mujer que un día tanto amé Hoy la vida con saña le ha cobrado Todo el mal que a mi vida le hizo ayer Mas al verme fingiendo una sonrisa Su mano temblorosa me extendió Me pregunto que si aún la recordaba Con la misma pasión e igual amor Le respondí si por mi amor regresas Es tarde ya mi amor por ti murió De aquel ardiente fuego sus pavesas Arrastro el vendaval de tu traición Ya tú mataste mi querer Adiós y que te vaya bien Ya tú mataste mi querer Adiós y que te vaya bien Tanto cariño que te di Y no supiste comprender Ya tú mataste mi querer Adiós y que te vaya bien Cuando te fuiste altanera Creíste que moriría Ahora soy quien te desprecia Como nos cambia la vida Ya tú mataste mi querer Adiós y que te vaya bien Espere mucho para decirte que te fueras Óyeme bien ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Perdida no eres más que una perdida por tu falso querer Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Que disfrutes tu destino que tú misma elaboraste, óyeme bien Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Por mal tolera, por penteciera te boté Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Pero que hay que dir a la gente cuando me vean reír de ti Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Y te dejé, y te dejé, y te dejé, y te dejé En la parada del tren Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Flor amarilla, flor tolora, si tú tienes vergüenza no me abres más ¡Bandida! El brujo me lo había dicho Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Por puñetera no te quiero más, por mal tolera te dejé Por bando le ha queré ¡Suscríbete al canal!